Hasta Miraflores, Cristian Osorio está ahí. Muy buenas noches, nos encontramos en el Parque Salazar en Miraflores porque hoy se dio inicio a una edición más de la Feria del Libro Ricardo Palma. Esta feria que cambió de escenario ya no se encuentra en el Parque Kennedy, sino que se ha mudado aquí al Parque Salazar de Miraflores, arriba del arco mar. Vamos a conversar nosotros con Jade García y es directora cultural de la Cámara Peruana del Libro para que nos dé más detalles de lo que va a haber aquí en la Feria del Libro. Cuéntame, muy buenas noches, bienvenida a Canal N. ¿Qué novedades trae esta edición 36, si no me equivoco? Es la 36ª edición, buenas noches. Estamos en la Feria del Libro, hemos inaugurado hoy día el mediodía con unas actividades nutridas. Bueno, este año tenemos 220 actividades culturales, 95 stands en exposición, 95.000 títulos en exhibición y también como novedades tenemos 105 títulos nuevos que estamos presentando a lo largo de estos 18 días hasta el 8 de diciembre. Ahora, Parque Salazar se mudaron del Kennedy, ¿no? ¿Es este lugar un poquito más extenso que el Parque Kennedy? Sí, sí es verdad, sí, es correcto que estábamos hace dos años anteriores en el Parque Kennedy, ahora estamos en el Parque Salazar, hemos crecido, este año tenemos 4.300 metros cuadrados. Sí, realmente, como verás, los stands están con cierta disposición más ordenado, ¿no? Ahora, me comentabas tú que no hay invitados internacionales, pero sí hay expositores, es muy bueno, también me comentabas. O sea, no tenemos un país invitado como lo hacemos normalmente en la Feria Internacional, pero sí tenemos a 14 invitados internacionales, a diferencia del año pasado que tuvimos 7, tenemos la visita a este año de invitados de Argentina como Mempo Giardinelli, Fabián Casas, Cielo Latini, ¿no? También a propósito de la estrena de la película, ¿no? Absurda. ¿Cuántos títulos podemos o vamos a poder encontrar en la Feria del Libro Ricardo Pán? En exhibición tenemos 95.000 títulos, pero como títulos nuevos, novedades, 105. ¿Cuántas personas o cuántos visitantes esperan recibir en esta edición? Bueno, más de 105.000 aproximadamente, ¿no? Bien, entonces, la invitación a todo el público de Canal N que se ha adicto a la lectura también para que pueda venir a... Sí, por supuesto, los esperamos. Estamos acá en el Parque Salazar de lunes a domingo, de lunes a viernes el horario es de 1 a 10 y los fines de semana estamos desde las 11 de la mañana. Y, por supuesto, es gratuito, así que no hay excusas para no venir. Listo, Javier, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, ya lo ha señalado, la Feria del Libro Ricardo Palma llega hasta el día 8 de diciembre y puede venir. No hay excusa porque la entrada es completamente gratis. Se encuentra aquí en el Parque Salazar en Miraflores, arriba de la coma. Regresamos contigo, Valeria. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Ya saben, en el Parque Salazar hasta el 8 de diciembre la Feria del Libro. Con esa información nos despedimos. Hasta mañana. Chao.